Hola amigos como están bienvenidos al canal Y vamos a estar jugando unas partidas de Marvel Snap Hoy tenemos que probar las nuevas cartas Que son Deadlock También a Bishop También a Encantadora Y Electra Esas 4 cartas tenemos que probar ahora Así que vamos a buscar partidas Ok comenzamos con Carnage Wolverine y Encantadora Se desbloquea la isla de los monstruos Nos da un monstruo a cada equipo Pasamos esta ya que no tenemos una carta Para colocar Se desbloquea Washington Podemos lanzar a Wolverine Nos lanza a Rocket Se desbloquea Dimensión del Sueño El turno 5 Las cartas cuestan uno más Ok lanzamos a Bishop Colocamos a Encantadora aquí Creo También nos lanza Encantadora Ok tenemos a Star Lord Yo creo que Yondo Yo creo que Yondo Ok entonces turno final hacen snap a ver vamos a lanzar a dinosaurio dinosauro innova veamos que tal va ok sacamos una victoria buena partida buena partida con dinosaurio que me parece una carta excelente la carta de dinosaurio ok, busquemos otra partida ok, comenzamos con bishop encantadora y dinosaurio nos saltamos este nos lanza eléctora hacemos a yondu para que se active y destruye una carta del enemigo nos lanza rocket bien, le destruyó a la mara el hook nos lanza una carta aleatoria aleatoria zero ok, lanzamos a star lord nos lanza el booster tenemos a bishop encantadora creo que lancemos así nos lanza tor nos lanza tor nos lanza tor vamos a mostrar no me acuerdo, no me acuerdo no me acuerdo, unele roquitarnos Wolverine y Nightcrawl así, veamos que tal nos va otra victoria, muy bien muchachos nos subimos de nivel al dinosaurio ok chicos, vamos a jugar nuestra última partida y luego abrimos las cartas misteriosas comenzamos con Carnage Wolverine, Star Lord lo tenemos, pasamos esta edificio Baxter quien está ganando esta ubicación no tiene más 3 de poder en las otras de crush a las cartas de aquí tienen menos 2 ok, lanzamos Star Lord Hell Kitchen ok, lanzamos Yondu para que destruya una carta del enemigo le destruye a Colossus podemos lanzar a Nova ok le hacemos Spider Woman para que le quite menos 1 de poder ok, tenemos nuestro turno final podemos lanzar a podemos lanzar a Encantadora y a Wolverine ok, digamos quien sale victorioso muy bien muchachos tres victorias el día de hoy subimos de nivel a Delok Ok, chicos, vamos a abrir de una vez las cartas misteriosas tenemos algunas cartas que comenzamos con la primera muy bien muy bien nuestra segunda carta es profesora X tercera carta es tercera carta es wow, y este no le que no es duplica tus otros efectos Onslaut Doctor Strange Doctor Strange Nuestra última carta misteriosa es Iron Fist muy bien muy bien chicos nos salieron muy buenas cartas así que en el próximo video vamos a estar jugando con estas cartas ok, tenemos que quitar ok, tenemos que quitar Dr. Strange Profesora X Onslaut hoy podemos subir de nivel ¿cuál más salió? salió una más salió ¿cuál más era? GORG y nos falta Iron Fist listo chicos y en el próximo video vamos a estar jugando con estas nuevas cartas aquí en este estoy armando solo de los Avengers como nos salió Doctor Strange ya podemos agregarle nos faltan cuatro cartas ganadas aquí le podemos poner a Cor que salió en la última película pero nos faltan tres más también esperamos que en el próximo video pueda comprar una variante de alguna carta porque ya tengo mil mil treinta y cinco de oro así que en el próximo video vamos a estar haciendo algunas cosas no te olvides de suscribirte que es gratis y es que te gustó este video ¡Gracias!